Bienvenidos a nuestra historia trágica sobre la vida de la talentosa actriz Tatiana Capote. Acompáñanos en este recorrido por los altibajos de su vida, marcados por desafíos personales, adicciones y relaciones tumultuosas. Prepárate para sumergirte en esta historia que nos enseña lecciones valiosas sobre la salud mental y la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Únete a nosotros en este viaje y descubre la trágica vida de Tatiana Capote. La vida temprana de Tatiana Capote fue marcada por desafíos y dificultades. Nació el 15 de agosto de 1961 en La Habana, Cuba, en una familia de clase trabajadora. Desde una edad temprana, Tatiana mostró un gran interés por las artes escénicas y soñaba con convertirse en actriz. Sin embargo, su familia no tenía los recursos para apoyar sus aspiraciones artísticas. Tatiana creció en un entorno modesto y a menudo tenía que buscar oportunidades por su cuenta. A pesar de las dificultades, nunca abandonó su pasión por la actuación y se dedicó a mejorar sus habilidades. A medida que Tatiana crecía, comenzó a participar en grupos de teatro comunitario y eventos locales. Su talento innato y su dedicación llamaron la atención de algunos profesionales del espectáculo en Cuba. Aunque su carrera en ese momento estaba limitada por las restricciones del régimen político, Tatiana aprovechó al máximo las oportunidades que se le presentaron. Finalmente, en la década de 1990, cuando Tatiana tenía cerca de 30 años, logró obtener reconocimiento en la industria del entretenimiento cubano. Consiguió papeles en telenovelas y películas y su talento y carisma la convirtieron en una de las actrices más populares y queridas del país. La carrera de Tatiana Capote como actriz fue una montaña rusa de éxitos y desafíos. Después de obtener reconocimiento en la industria del entretenimiento cubano en la década de los 90, su talento y carisma la llevaron a protagonizar varias telenovelas y películas populares en su país. Demostró su versatilidad como actriz interpretando una amplia gama de personajes en diferentes géneros. Ya fuese en dramas románticos, comedias o historias llenas de pasión y emociones intensas, ella lograba capturar la atención del público con su actuación convincente y su presencia magnética en la pantalla. Su interpretación de personajes complejos y emotivos le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Se convirtió en una de las actrices más queridas y populares de Cuba y su fama se extendió más allá de las fronteras del país. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, Tatiana lidiaba constantemente con sus propios demonios personales. Sus problemas de adicción comenzaron a afectar a su carrera, lo que la llevó a enfrentar reveses y desafíos en el camino. A pesar de los esfuerzos por recuperarse, las adicciones seguían siendo una lucha constante en su vida, amenazando con socavar su talento y éxito. A pesar de los obstáculos, Tatiana nunca dejó de trabajar arduamente en su oficio y perseguir su pasión por la actuación. A través de altibajos personales y profesionales, logró mantenerse activa en la industria y dejó una marca indelebre en el cine y la televisión cubana. La carrera de Tatiana Capote fue un testimonio de su talento innato y su dedicación a la actuación. Aunque enfrentó dificultades y batallas internas, su trabajo artístico dejó un legado duradero y un impacto en el público que la admiraba y apreciaba su talento. La vida personal de Tatiana Capote estuvo marcada por relaciones tumultuosas y luchas internas. A pesar de su éxito profesional, enfrentó desafíos en su vida personal que afectaron a su bienestar emocional y a su estabilidad. Tatiana tuvo varios matrimonios y relaciones amorosas a lo largo de su vida. Sin embargo, muchas de estas relaciones fueron problemáticas y turbulentas. Sus luchas personales y sus adicciones a menudo generaban conflictos en sus relaciones, lo que dificultaba mantener una conexión sólida y saludable. Las presiones de la fama y la atención del público también tuvieron un impacto en sus relaciones. Lidiaba con el escrutinio constante de los medios y la falta de privacidad, lo que a menudo ejercía una presión adicional en sus relaciones. Como dijimos, también las adicciones afectó a sus relaciones. Las adicciones pueden crear distanciamiento, desconfianza y dificultades en la comunicación, lo que generaba tensiones y conflictos con sus vínculos personales. Lamentablemente, la vida personal de Tatiana estuvo marcada por tragedias y dificultades. Su lucha contra la adicción, los conflictos emocionales, las relaciones problemáticas... Todo ello contribuyó a una existencia trágica. Las adicciones jugaron un papel significativo en su vida personal, socavando su bienestar emocional y físico. A medida que su dependencia se intensificaba, experimentaba una espiral descendente que afectaba a su salud, sus relaciones y su carrera. La falta de estabilidad emocional y la presión constante de la fama la llevaron a vivir una vida tumultuosa. Los altibajos emocionales y los conflictos internos a menudo la sumergían en profundas tristezas y desesperación. Además, las relaciones problemáticas y turbulentas contribuyeron a su tragedia personal. Los matrimonios fracasados y las relaciones tumultuosas la dejaron vulnerable y desgastada emocionalmente. La incapacidad de encontrar la estabilidad y el amor verdadero aumentó su sufrimiento y la asumió en un estado de profunda desdicha. El final de esta historia trágica nos deja con una profunda reflexión sobre los altibajos de la vida y la importancia de buscar ayuda cuando más la necesitamos. La vida de Tatiana Capote estuvo marcada por desafíos y tragedias, pero también por su indiscutible talento y pasión por la actuación. A través de su historia podemos aprender la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional y de buscar apoyo y tratamiento cuando enfrentamos dificultades. La adicción y los problemas personales pueden afectar a cualquiera, incluso a aquellos que aparentemente tienen éxito en su carrera. Por eso, es fundamental fomentar un entorno de comprensión y empatía y alentar a personas a buscar ayuda cuando la necesiten. Nadie debería tener que enfrentar sus luchas internas solos. Si estás pasando por dificultades o conoces a alguien que lo está, te insto a buscar ayuda. No hay vergüenza en pedir apoyo y hay profesionales dispuestos a brindar el apoyo y la orientación necesarios. Juntos podemos superar nuestras tragedias y encontrar la esperanza y la felicidad en nuestras vidas. Te animo a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando historias poderosas y temas importantes. Juntos podemos crear conciencia y fomentar una sociedad más compasiva y solidaria. Haz clic en el enlace de suscripción y únete a nuestra comunidad hoy mismo.